hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a gusebun ciudad del terror y lo primero que voy a hacer es recibir con los brazos abiertos en este capítulo 7 a marty un nuevo personaje para la ciudad voy a obtenerlos a todos perfecto pues este marty viene con misiones que son los usurpadores de cuerpos tener confianza en uno mismo es bueno pero en el caso de marty ricardo es ridículo apuesto a que su arrogancia lo meterá en problemas o al menos eso espero a un lado a un lado acaso no ven que marty ricardo está pasando fuera de que mi camino tontos muévanse pues empezamos presumiendo con la bicicleta y colocar una rampa para bicicletas hombre pues cuesta 50 monedas nada más la rampa y la voy a colocar ahí ahora bien hay que ir a vacilar con la bicicleta de montaña 5 minutos ah pero va dando vueltas no es necesaria la rampa o si es necesaria la rampa a ver a ver pues de momento parece que no bueno vamos a ir terminando misiones para recoger experiencia y recursos de estos personajes que andan por aquí y no recojo todavía el dinero de los edificios ni la experiencia a ver si hay alguno más luego recogeré los recursos pero mira terminamos misión el abominable monstruo saider nos dijo que compró el camión a un anciano cerca de una huella gigante aunque no veo nada definitivamente he encontrado algo mira esto lucy esa es una forma rara para una huella parece que algo que un cierto chico que conozco podría hacer para divertirse oh vamos parece suficientemente convincente apuesto a que saider lo comprará de verdad astin no es así como trabajan los investigadores profesionales tranquilo lucy es sólo una broma relájate anda perfecto pues otra misión más terminada y por aquí hay esto de más misiones bien y luego en estos edificios tenía yo realizando estas fabricaciones de recursos bueno pues tenemos aquí pendiente a marty y luego ya las otras misiones están ahí que nos faltaba si obtener una hoja de penas me voy directamente a hacerlo porque tenemos gratis a slappy que ya es sólo el un 50% y 85 caritas asustadas más luego la señora dar el señor mormann y de momento parece ser que es la señora marg pues nos llevamos un 80% y liberamos a recoger caritas asustadas estamos en un 52% nada más y nada menos mira aquí hay otras dos caritas de decoraciones y hay que aprovecharlas claro que sí montonazo de caritas por aquí y por allá ya estamos al 55% ya estamos al 55% con poquito que recojamos nos vamos a el segundo premio del asustómetro bien bien venga que más que no se me escape ninguna carita 59% 59% se acabaron las caritas y ha tocado sí señor el ahogapenas magnífico y además hemos completado todo el asustómetro 5 billetacos más para la saca en total 348 caras asustadas recogidas muy bien echamos un vistazo que nadie esté por aquí asustadito ya todo ha pasado tranquilos golpecitos en la espalda y ahí ahí quietecitos muy bien pues la misión ahora requería que vendiéramos el ahogapenas y está a 450 monedas lo aprovecho claro que sí y qué significa esto que ahora hay otra misión más ya no anda que bueno vámonos de nuevo aquí a la casa de empeño que puede haber cosas interesantes que nos quedaban la misión de marty ya queda menos para completarla a ver cuánto le queda va un minuto eso no es nada y vamos con una misión más de una profesora bestial el señor mormann es un hombre tan atento realmente disfruto de pasar el tiempo con él le habrá gustado de verdad la cena y si lo dijo solo por ser amable y no le gustó si me mintió con eso como sé que no me mentirá con otra cosa y que pensará de mí realmente pero qué estoy diciendo parezco una tonta adolescente insegura pues sí esa es la impresión que me has dado vamos a preparar una nueva receta con mrs mark de siete minutos y medio eso es poco tiempo hombre siete minutos y medio ya tenemos al de la bici haciendo cabriolas por la ciudad misión completa hey ten cuidado podrías lastimar a alguien chaval si no quieres ser atropellado por qué mejor no se queda en su casa anciano qué palabras tengo más chulas la próxima vez llamaré a la policía me has escuchado malditos niños de hoy en día en mi tiempo cogotazo y punto ese viejo bibliotecario cree que se puede intimidar con sus amenazas será tonto bueno tonto o no está ahí eh está en el pueblo y tiene mano y tiene boca para comerte vamos con otra misión más de los usurpadores de cuerpos fuera de aquí voy a jugar a este juego ahora hey estaba jugando yo que esa es mi moneda si quieres conservar esa hueca cabeza pegada a tu cuello será mejor que te bañas y en silencio oh vamos a construir un salón de juegos por dos mil monedas ay menos mal que las tengo y ahí se coloca ahí mismo cuánto tardará doce minutos bueno pues no es mucho el salón de juegos y necesitamos batir récords en los arcades pero claro necesitamos la sala de juegos oh bueno pues vamos con otra misión más de una profesora bestial pensemos de qué otra manera pudo haber llegado el polvo de tiza a las huellas que encontramos qué tal si los rastros de tiza estaban en los dedos del monstruo cuando dejó sus huellas en la glorieta eh quién tiene rastros de tiza en sus dedos elemental mi querido Dustin vamos a la escuela la escuela no a cualquier lugar menos ese a ver si va a haber que estudiar vamos a por cinco billetacos buscando huellas digitales en la escuela 10 minutos vamos toma ya bueno pues acumulando 23 billetacos y queriendo unos poquitos más estoy en el nivel 7 voy a recoger el dinero que parece ser que no me lo van a pedir en ninguna misión y podemos subir incluso a nivel 8 en breve 7 y medio hasta los 937 puntos de 1426 bien venga hay otra misión más de la escuela media no esto es lo que está pasando cuidado que se me ha bajado ahí porque vamos con la misión pero necesitamos todo esto antes parece ser para poder completar la misión que nos dé del abominable monstruo de las nieves vamos a echar un vistazo a la colección de libros a ver si voy teniendo ya recursos por ejemplo de la maldición de la momia necesito libros yoyos ya tenemos todo el dosis de investigación vale pues libros yoyos aquí hay un yoyo venga vamos a a ver más se fabrican los libros aquí a ver a ver no y falta también lo de la momia pues venga la asignamos liberamos y a ver si conseguimos otro de los recursos de la momia mientras que hagamos misiones no voy a buscar libros con los personajes no voy a ser que los necesite a ver si hay suerte pues va a ser que no pero menos mal que cada 10 minutos puedo invocar a la momia en esa primera misión de los libros así pues vamos a apuntar que necesito para completar la maldición de la momia el epílogo libros yoyos y las joyas del escarabajo en la niña y el monstruo como vamos pues pendiente también de latas mira voy a entregar los dosis de investigación voy a entregar las cucarachas enlatadas y faltarían teléfono de latas y ensalada de cucarachas teléfono de latas a ver pues aquí creamos una y ensalada de cucarachas a ver pues necesitamos antes tres botanas y tres bolsas de la compra pues las botanas están aquí recojo recursos y ahí está la compra muy bien oye pues esto se va cumpliendo poquito a poquito vamos a ver cómo van las misiones aquí falta uno cincuenta y tres y seis treinta y cuatro bien pues vamos a realizar otra vez a mirar dentro de la colección de libros a ver porque una profesora bestial ya bastante adelantada mira queda una misión para terminar el capítulo uno se abriría el capítulo dos vale y en el abominable monstruo pues estamos esperando a que lucy termine misión para comenzar esta y luego habrá un capítulo dos es decir que estamos ahí un poquito pillados pero con 978 monedas no hago nada a ver qué puedo vender por aquí es que los libros los voy a necesitar yo creo que voy a necesitar todo esto así que nada de nada en cuanto a los gnomos no los voy a liberar por si lo necesito en misión y tampoco voy a liberar al abominable hombre de las niebles por si las moscas lo necesito en siguiente misión estamos muy cerquita de desbloquear el vagón de la vidente uff me tiene eso un poco ahí insimismado intrigado y en y también podemos desbloquear al oeste del cementerio bien tenemos ya fabricado estas cositas y las latas yo creo que es para entregarlas volvemos a la colección de libros la niña y el monstruo epílogo sí entregamos los cinco teléfonos de latas y faltan las ensaladas de cucaracha que poco a poco voy a ir realizando aquí necesitamos bastantes botanas de cucarachas tres y tres bolsas de la compra así que poco a poco vamos a ver que hay misión por aquí terminada primero hay que saltear las verduras más duras en un poco de aceite hasta que queden tiernas luego hay que agregar el resto de las verduras un poco de sal pimienta y gusanos a gusto y por último la carne en pequeños trozos preferentemente de un niño regordete si le es realmente imposible de conseguir puede sustituirle por carne de otros animales oh como suena eso tremendo vamos a ver porque la misión del abominable sigue pendiente pero no la de una profesora bestial señora Mar puedo hacerle una pregunta antes de que empiece la clase claro señorita del río cual es la pregunta si hipotéticamente hablando tuviese que detectar monstruos ocultos en la ciudad como lo haría oh lo siento Lucía eso fue la campana debo empezar con la clase ahora mismo dejémonos de preguntas tontas oh y porque toca que dictar la clase de tercer grado para que la Misser Mar 8 minutos también tenemos a Dustin asistir a la clase de la señora Mar mira al final tienes que ir a clase pero se consigue un yoyo en 5 minutos bien ya tenemos otra botana y luego pues nos faltaría Lucy pero claro está trabajando ahí así que mira otra cucaracha para la saca y ahora que no tengo latas también la botana la tercera ya se está haciendo me faltarían las una bolsa de la compra solo mmm interesante vamos a ver si hay algún personaje que puede hacer la bolsa de la compra mrs dark tú podrías sí en 13 minutos vale pues oye estamos a punto de terminar el primer epílogo que no pues vamos a verlo nada más y nada menos que la niña y el monstruo a falta de 13 minutos para conseguir ah no solo pondríamos la primera ensalada de cucarachas se me ha ido ahí con alegría hay que hacer muchas cosas más bueno pues eso lo dejaremos para el próximo capítulo de momento aquí estamos muy cerquita de terminar misión de Lucy sí señor buscando las huellas digitales 1.30 1.30 oiga y que todavía no está la momia preparada en 3 minutos pues hay que seguir recogiendo esos broches 995 1.000 monedas solamente que poco que poco y aquí que podemos vender ahora nada si es que no hay mucho que rascar venga una lata por si las moscas ay eso sí que no y el libro pues tampoco venga pues a seguir recogiendo todos los artículos que salgan para ampliar el inventario ala encima hay que entregar eso pues va a ser que no tanto las hago apenas como los broches del escarabajo pues va a ser que no ya te lo digo venga que quedan dos minutos y medio para sacar a la momia que quedan segundos para que lucy acabe misión y para marcharnos marcharnos ya de aquí tenemos que construir la sala de juegos y quedan un minuto y 20 segundos muy bien muy bien pues esto está que arde en este juego más terrorífico del canal gusebuns ciudad del terror misión completa para lucy increíble las mismas huellas que encontramos en la glorita estaban en varios pasillos de la escuela eso podría significar que alguien que frecuente la escuela es un monstruo no es eso genial estoy histérica agarcitada alucinada guau pero miren a la pequeña Serbloc llegando al fondo de su investigación pero es más lista de lo que esperábamos su capacidad para atar cabos sueltos me ha dado escalofríos si tuviese piel estaría erizada y acabamos de completar una profesora bestial cosa . 바로 Y ojo, que en la colección de libros de esa profesora bestial, algo ha pasado. Hemos terminado el capítulo 1, donde Dustin se mete en graves problemas con el gruñón señor Mormon por no poder controlar su desenfrenado deseo de hacer travesuras. 10 de 10, recibimos toda esa recompensa y desbloqueamos una profesora bestial. El capítulo 2, los pequeños de cibes embarcan en una nueva investigación y descubren unas extrañas huellas que los guían hasta un inesperado lugar. Aquí los protagonistas son Dustin y Mrs. Mark. 2 de 5 llevamos. Interesante. Claro que sí, y habrá luego un epílogo que nos pedirá recursos. Bueno, pues se ha terminado de construir la sala de juegos y nos queda enviar a batir récords en los arcades a Marty. 10 minutos, pero eso lo veremos en próximos capítulos. De momento lo dejo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie, porque aquí sigo jugando, disfrutando e investigando Goosebumps Ciudad del Terror. ¡Hasta luego!